y muy buenas las tengan todos mis elinas estamos en un nuevo vídeo hoy inicio de semana en el cual voy a subir un nuevo juego que se llama modern strike modern 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 strike online gracias porque estoy cantando esas mamadas un juego parecido a call of duty a battlefield a todos los juegos de estos tipos de guerra matanza online multiplayer como quieren llamar en el cual bueno aquí también tenemos cofres en el cual sacamos muchas mejoras soy nivel 19 aunque creo que el mayor es 20 no sé porque a los 20 sacamos la mayor de las armas que hay hasta el nivel 20 yo utilizo el equipo de la p9 una p9 super mamona que ahorita la van a ver igualmente si ustedes quieren pues hacen jugar conmigo a veces cuando no juego todos los días claro está pueden hacerme amigo aquí en esta cuenta social el puge y con esto podemos echarnos unas pistas partidas en vez en cuando les digo no juega diario porque ustedes saben que yo trabajo que ustedes saben perfectamente que yo trabajo así que no queremos empezar con costas tristes sí ya empezamos con cosas tristes y agarra un arma que no quería aunque yo lo ándale y agarra un arma que no quería escogí una clase que no mames aquí hay un a la ver aquí aquí apesta a enemigos a muerte wey pero sí son partidas de eso en partida de 5 minutos en el cual se tiene que hacer 30 muertes si nada más que 30 muertes en el cual yo utilizo una p90 que es una pendejada de armas no te acerques no te acerques no te acerques no mames eso sí hay dos cosas aquí que están creo que poco aniveladas un poco porque si es una pendejada lo que viendo siendo los los rifles y las y las escopetas están muy chetadas hacen un pinche daño un daño muy cabrón muérete 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 ándele lo bueno que mi especial gracias a la armadura o especial que tengo no mames nos van ganando 14 a 6 a la perra por eso no me gusta ese mapa que es una pinche pendejada de mapa wey no me gusta casi este mapa porque nos violan en putiza los enemigos están ya vean que es lo que les digo las escopetas están bien puta chetada es el mío y estos dos estos dos weyes son míos eh bueno uno fue tuyo aquí tenemos como para regenerar vida no más regeneramos vida y en caso contrario plan tenemos nada más para utilizar dos y dos granadas nada más está muy chafa esto eh ya ya no ya me vieron muérete no si muérete después de que ay no mames no sabía que no tenía tantas balas para cargar eso sí tiene el disparo disparo automático lo cual yo nomás apunto un enemigo y lo mato putas putas puta madre lo malo de no me gusta tanto este pinche mapa por esa pinche simple razón porque el mapa está muy abierto y no sabes por dónde chingos te sale en este caso pues vean dónde me salió vámonos ya matamos a dos bueno matamos a tan si que estamos en primer lugar así que con esta con estar mate 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 ganamos experiencia con eso de hacer doble kill o triple kill nos dan mucha como aquí que ya nos encerraron hola eso sí lo que les recomiendo si van a ver si van a descargar este juego que es completamente gratis gratis en la play store les recomiendo mucho ay wey ya se me olvidó a disparar a la cara directamente a la pinche cara disparen porque el daño el daño es severo si quieren que les suba sigue subiendo ese juego díganme en los comentarios y así con unas partidas más más pro papu en vez en cuando adiós que te vaya bien es que de dónde chingados me dispararon también me dispararon de dos ya lo vi ya había un wey ya lo vi ya había un wey está ahí está ahí ay ya perdimos perdimos la verga le metimos no nos metieron la verga por pinches lentos ahí está matanza matanza disparos ronda completada casi soy nivel casi soy nivel 20 según yo el nivel 20 es el pinche mayor por la razón de que nomás hay no sé si nos vamos aquí en equipo nos vamos aquí nos vamos a armas se van a dar cuenta que sólo hay hasta el nivel 20 de armas y vamos al nivel 20 eso sí cuesta en un huevo yo con la pnv contra penas me la compré pero eso sí comprar oro es barato wey porque con 18 pedos nos dan 1280 de oro 37 pesos 2000 para un arma muy buena en operaciones vamos otra vez a un ten más porque porque yo lo soy espero que no sea del mismo pinche mapa ya nos cambiaron el mapa y bien así nos gusta si nos gusta que nos cambien el mapa cada pinche rato ya empezó así las partidas son de cinco minutos 30 muertes el que llegue primero o al que haga mayor muertes gana en ese ejemplo como nos ganaron en el la partida anterior este way ay wey vamos a empezar yo con mamá no a veces algunas muertes de seis seguiditas paps en este caso como estamos en un mapa y que ya ya es fácil muy fácil de recordar el cabrón yo aparecía ya entonces no está ya 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 ve nomás nosotros ventamos una granada aquí que se las traguen se la tragaron aquí tenemos dos muertes hijo de tu puta madre me la robó este perro me la robó la cosa es empezar a rodear el pinche mapa ya lo mate por la explosión era que me gusta de esa pinche de ese es un escudo es esta es esto demon armor eso es lo que nos da específicamente que explote la arma ya que explote que es porque pues así decirlo que al puta madre porque a mente una granada quiere que recupera la vida nada más es lo que nos da muérete y puta madre la puta el puta escopeta que están bien chetadas aquí pero chetadísimas a morir con dos putos tres disparos ya estás muerto aquí pues tienes que empezar a balancear al pinche enemigo para matarlo es lo malo vea hay un wey allá no te va a servir de nada recuperar tu vida lo que yo hago es disparar directamente a la cara porque la cara hace un pinche daño creo que es el doble de daño que al cuerpo y eso me gusta muchísimo tirarle a la puta cara wey es lo bonito es lo hermoso eso si en cada partida van a ganar cofres si en cada partida ganan cofres ya sea de batalla si de batalla punta wey a punta además de la vida que tenemos al 100% tenemos una tipo de armadura lo cual son 100% o sea que no nos matan luego la armadura hace que los impactos no nos dañe tanto hasta que nos la quiten en este caso pues casi nos la quitan pero el wey no me ve a puta madre pues bueno así soy yo así también jugaba mucho en Call of Duty yo soy mucho de estar arriesgándome muchísimo de arriesgarme y mis compañeros que aprovechen eso para matar a todos los demás es como me gusta jugar a mi si desde hace mucho desde Call of Duty me daba Warfare 3 me gustaba mucho jugar a la mucho jugar al verga verdad verdad muérete 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 dispara la cabeza estoy muy manco eh estoy demasiado manco uy ya nos faltan 16 segundos y ya ganamos la pinche partida a pepo ¿dónde estás tú? ¿te crees muy bravito carna? no yo pues yo no me la lleve pero bueno a este wey si me lo llevo hay un no wey atrás de mi ¿qué les dije? sabía que había un wey ahí no estoy bien concentrado por eso de estar hable y hable cada vez de no eso de victor uy hoy no me dieron cofres ya no me quieren dar cofres ojetes vamos a base de entrenamiento una última partida ¿qué no? pues vámonos ni siquiera sabes hablar mi Siller ay Siller estás habla vocaliza carnal vocaliza eso sí tenemos que esperar unos buenos minutitos para empezar la siguiente ese pinche opa wey está bien cabrón eh no está bien mamón aquí también aquí cuando no juego grabando no soy una mamada un día agréguenme y hacemos unas partidas con ustedes y verán lo genial que es jugar este juego con vosotros creo que no va a querer iniciar la partida así ya de inicio yo pensaba que no quería iniciar esas veces que me caga por eso ya voy a contratar un nuevo internet por fin por fin ya era hora de contratar un nuevo internet con 20 20 20 20 ya lo vi ya olis olis me lo dieron a mí ándele perro ándele perro a ver déjame ayudarte para correr nomás dejamos para arriba apretado ay ya me dolió me dolió me dolió ya lo vi ya lo vi uno muerto uno menos el otro está arriba en el tejado ok el otro pendejo está arriba en el tejado desde aquí lo veo adiós que te vaya bien fue ayuda nomás me dieron ayuda por él no 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 lo vas a matar no lo vas a matar me mataron a mí por andar una escarla y la escarla no me gusta aquí porque es muy lenta ahí vas ahí vas de pinche valiente la van a matar ¿qué? ¿qué pedo? también mataron al que estaba ahí un valenverga carnales por eso me gustaban su puta madre lo es lo único es lo único pues culerísimo que con una bala de un rifle pegue de donde te pegue te mueres donde sea que te pegue ¿por qué? porque así hicieron de chetado el puto rifle así el único que me caga el puto rifle por eso no me gusta el rifle porque si lo imagínense lo chetado que lo hicieron imagínense voy a matar a este cabrón ¿dónde estás? ¿dónde estás perro? ¿ya te mataron? a huevo holis holis yo punto primero cuando doy vuelta en este caso este wey me dio un puto rifle a la verga la verga es que a mí me dolió es ah puta madre ah que culo me llegaron por detro por detro mira está utilizando mi arma este pendejo lo malo es que se acaban las balas y ya no puedes regenerar balas aquí es lo malo deberían de poner un tipo de clase en el cual se regeneran las adiós que te vaya bien no vas a aguantar que te regeneren las balas yo debería de algo así ¿qué pedo? somos dos perros adiós adiós ¿por qué te animas a venir por aquí? ¿qué? ¿quién fue la ayuda? ¿quién mataron? corre 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 es como el mumazo olis pendejo desde aquí te veo ¿dónde estás? olis pendejo disparo a la cabeza me gustan los putos disparos a la cabeza olis a la verga no vi que me lanzó la granada para nada la vi se está poniendo buena esta partita no sé cuánto llevo ni he revisado ya casi se acaba la pinche partida corre adiós 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 que te vaya bien lo bueno que carga rápido esta pinche arma como la tengo bien mejorada se puede meter se mete mejoras poniéndole nuevos accesorios o con eso con eso de tipo de meterle ay cabrón nomás la tengo un 55 ya me gasté mucho ¿qué pasó? no que trole ¿qué pasó? ¿me sacó? no mames que trollzone si se fue el internet bueno mames nos vamos a dejar este video aquí espero que les haya gustado mucho este video que lo comparta que les de like pinche internet ojete se fue putos y nos vemos en el próximo video adiós